¡Suscríbete! 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 Espero que te vayas de allí Te lo juro, mami, sin rencor Nos nombriamos, nos pegamos tan así Si tú no piensas lo mejor Espero que te vayas de allí Te lo juro, mami, sin rencor Nos nombriamos, nos pegamos tan así Si tú no piensas lo mejor Si se acabó la pasión, yo no te quiero buscar el mío Tú por tu ley, yo por el mío Porque me tol el amor, yo no soy un mendigo Aunque me voy a llamar cuando sientas frío Si se acabó el amor, no habrá secuela No, y en vez de entiendo que te duela Nadie estoy conmigo y también fuiste mi maestra Ahora me enseña a sol y lento Que si te pones racheta yo me pongo pink Eres mi niña modelo, David delfín Aunque supongo que lo encuentro, llego a su fin Porque me quince pa' ese bollito hay que rin No, y en vez de estar aquí Cuando se va a decir por el ritmo, mami Como me gusta, mami Tengo una vez en el barrio Tengo una vez en el barrio Y para mi amor, yo no soy un hombre Y para mi amor, yo no soy un hombre Tengo una vez en el barrio Y para su fin Gracias por ver el video.